Palacios. 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 Venía por mi ropa. Liz. Tiene una arruga. Toma, lánchalo otra vez. No soy tu criada. Zahir, si tienes tus cosas, lárgate. No, no las tengo porque no están bien planchadas. Palacios, afloja un poco, ¿no? No, no, no voy a aflojar, que luego me la liáis. ¿Que te liamos qué? Yo no tengo criadas. Pero este es tu trabajo, ¿no? ¿A cuáles? Madame. Así es. Traficanta. Puta. Me han dicho que tu madre vendió tu virginidad por mil euros. Mucho, me parece. Ten mucho cuidadito con lo que haces. En la cárcel no está bien enemistarse con tus rivales. Voy a coger una lata y te voy a unir la boca con el culo. Y te voy a hacer un agujero muy grande. Qué refinada. ¿Cómo vas a ser tú mi rival? Payasa. ¿Pagando estos pokémons? ¿Para que te hagan de guarda espaldas? Tere, a dormir. A ver, se acabó ya la charla. Morales, ¿te quieres venir para la lavandería, por favor? Palacios. No. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Joder, ¿qué pasa? No, 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 no es nada. Que me he quemado. Zahir, ¿te quieres largar, por favor? Palacios. 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 Palacios.